De la orquesta, el director de la orquesta sabía que yo me llamaba, que yo me llamaba el Chato y que yo sabía esas músicas. Entonces me llamó, lo que tú me preguntaste, Chato, ¿te sabes? Chato, ¿te sabes? Como quiera que yo les hice, ahorita, la primera vez que yo he hecho en mi vida, la primera canción que canté en mi vida, la toqué en piano. Hoy voy a cantarte un pedazo de la primera, la última canción que he compuesto en mi vida. Se trata de una cosa bien bonita que hizo el general López Contreras, una frase que se llama Calma y Cordura. De esa frase, Calma y Cordura, le hice una canción. ¿Para qué? Para todos los presidentes de Venezuela. Decirles cómo son las cosas. Si se portan bien, estaremos con él todo el tiempo. Si no se portan bien, no estaremos con él. Entonces, para el actual presidente y para los que vendrían, los que tienen que venir, les hice esta canción que es... Dame el re menor. Así es. Ser presidente no es solamente ser elegido por un partido o por mucha gente. Ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con calma y corduramente. Ser presidente no es solamente ser elegido por un partido o por mucha gente. Ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con calma y corduramente. Pero si la patria se da cuenta, lo bueno que está pasando, se pondría siempre de acuerdo con el que está gobernando y lo montaría perfecto para que siga mandando. Pero si la patria se da cuenta, lo malo que está pasando, lo malo que está pasando, se pondría siempre contrario con el que está gobernando y lo mandaría para afuera para que no siga mandando. Ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con calma y corduramente. Ser presidente no es solamente ser elegido por un partido o por mucha gente. Ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con calma y corduramente. El pueblo venezolano escoge a su presidente y se le nota en las manos la alegría de su gente a según cómo se porta el querido presidente. El pueblo venezolano escoge a su presidente y se le nota en las manos. La tristeza de su gente a según cómo se porta escogido el presidente. Ser presidente no es solamente ser elegido por un partido o por mucha gente. Ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con calma y corduramente. Ser presidente no es solamente ser elegido por un partido o por mucha gente. Ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con calma y corduramente. Ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con calma y mandar con calma y corduramente. Cuando dijo que iba a ser volara siempre muy alto como una nube en el cielo o a lo mejor más alto por donde andan los luceros. pero el que dice que lo hace y no hace lo que dice volará siempre bajito donde vuelan las perdices oa lo mejor más bajito por donde andan las lombrices ser presidente no es solamente ser elegido por un partido por mucha gente ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con calma y cordura mente ser presidente no es solamente ser elegido por un partido por mucha gente ser presidente correctamente es poner el alma y mandar con calma y cordura mente calma y cordura